La Defensoría del Consumidor estableció este lunes una ventanilla móvil en el Parque Raúl Francisco Munguía de Usulután, con el fin de divulgar a la población los derechos que poseen como consumidores. Bueno, en esta oportunidad lo que nos encontramos es una defensoría móvil, o sea, una campaña de divulgación de derechos. Lo que estamos haciendo es orientando, asesorando a las personas y tomando reclamos al mismo tiempo en materia de consumo, ¿verdad? Esto lo hacemos periódicamente, todos los meses, o sea, visitamos diferentes municipios del oriente del país. ¿Entre estos municipios, cuáles son los más afectados de la población? Fíjese que aquí no le podría estimar datos, pero sí en todos los lugares que vamos, receptamos bastantes reclamos. ¿Los casos más frecuentes que se dan? Es variado, no le puedo estimar datos de qué, ¿verdad? Pero es variado. Entre consumo de energía, agua e internet, son algunas de las principales denuncias que como defensoría del consumidor reciben por parte de la población. Sin embargo, los casos y empresas denunciadas son variadas, lo que deja en claro que los consumidores conocen en parte los derechos que poseen en la adquisición de servicios o productos. Vaya, nosotros receptamos el reclamo acá, después esto lo llevamos a la oficina, ya le hacen el proceso, ¿verdad? Y ahí hasta nuestro proceso llega hasta llevar estos reclamos. ¿Cuánto tiempo ustedes resuelven los problemas que la gente se aboca en la ciudad? 15 días. Bueno, que se acerquen a nosotros, ¿verdad? Y que traigan sus recibos y sienten que sus derechos están siendo violentados en materia de consumo, que traigan sus recibos, sus facturas, copias de DUI, copias de contrato. La Defensoría Móvil realiza visitas periódicas a la cabecera del Granero de la República, al igual que el resto de los municipios del oriente del país, con el fin de evitar que se violenten los derechos a las personas, informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.